Vamos a bailar señores, otro tema de estreno, otro tema de estreno por parte de Miguel Ángel Díaz, del Grupo D5 con Saguar a Puebla. Vamos a bailar señores, el tema que se llama... Vamos a bailar señores, el tema de estreno... Este tema se llama, si te volviera a encontrar... Vámonos a bailar señores, un tema de estreno por parte de Miguel Ángel Díaz, del Grupo D5 con Saguar a Puebla. Vamos a bailar el tema que se llama, si te volviera a encontrar, escúchala, bailamos. Vámonos a bailar señores, escúchala. ¡Vámonos a bailar! ¡Vámonos a bailar! Como lo dijo Pancho Villa Y que se escuche de maravilla Ese famoso Eddie Y su señor Hoy nos dice el amigo de mí Vamos a decir Que volviera a encontrar El amigo Eddie Y a los agobes del amigo Eddie García Que regresaras tú conmigo Susisiente fue el castigo Vámonos sabroso, escúchala Y yo te diré unos retos Venga con la voz de Saiyajin Venga con la voz de Fusión Sería el hombre más feliz Venga con la voz de Fusión Venga con la voz de Fusión Con la voz de Vegeto Volviera a encontrar Fusión Alegría con el gatín Para la banda de Ocotin Ocotin City Ocotin City Esos morros guapa Organización Toda la banda de Ocotin City Toda la banda NHL Para el pantro Ese pop Ese mono rock El guitarro es amor Lady Amor, 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 amor Y venga con la banda de Ocotin City Venga con la voz de欸 Venga con la voz de Santa ¡Venga con la voz de Erik! Jajajajaja Con sabor y sin lo pimiento ¡V psy Vámonos, dice Porque Maki, hoy eres La prueba de tus besos Eres como un torre Porque contigo Una y otra vez Y todas Porque tocas unas cumbias bien Bien perronas, bien chingonas Todos esos barrios boys Puros barrios boys Siempre con sonido Maki y Boy Toda la gente de Toluca ya presente en Asia Maki madraso de putazo Maki madraso de putazo Maki boy Maki boy Vámonos, escúchala Vámonos, escúchala Vámonos, sabroso Oye, qué sentimiento que salga Como siempre con sonido Maki y Boy Toda la banda siempre apoya Todos los morros guapas El famoso zitera Maki madraso de putazo El sabroso de Brooklyn, New York Venido Black Macking Boy Black Macking Boy Suficiente fue el castigo Que me hiciste padecer Si te volviera a entrar Te pedí Y allí está para mi hijo Miguel Ángel Díaz Mi grupo de cinco con sabor a Puebla Ahí te dicen hoy amor Más puro que Lo de un cerebrero Para subirte En el cielo y quitarte Lo mucho que te amo Y te quiero Para la famosa Angie Hoy te parte de ese Ese Eddie Amor, 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 amor La alegría no tenía a ti No existe su olvidar Vámonos dice Es sufrir Oiga más que sabores Aquí bailando Con estas cumbias románticas Para la hermosa cara de Jesús Alberto Escúchala Este tema se llama Si te volviera a encontrar Algo de la música romántica En el cielo cayó Un enano Te pediría otra vez Con una espada Que regresé Conmigo Suficiente fue el castigo Nunca le daremos La espalda A sonido Magic Boy Porque los perros de guerra Todos los barrios de San Juanico Siempre los únicos Agüez, Agüez Agüez.com Hoy para mi hija Luis Hernández Y todos mis hijas Todos los perros de guerra Si te volviera a encontrar Sería el hombre más La rolita de Ayamor Si te volviera a olvidar Si alguna vez te sufrí Si te volviera a encontrar Mi alegría no tenía fin No existe su olvidar Si alguna vez te sufrí Porque te amo Si te volviera a encontrar Te comería besos mi amor Hoy lo dice la hermosa cara Jesús Alberto Ay que rico Lluvia de matrimalazos Para caer De Jesús Alberto Unido Black Macking Boy Black Macking Boy Hasta ahí quedó Tama sabroso Por parte de mi aicado Miguel Ángel Díaz De Dupo de 5 Cosa fuera Puebla Dice Corre que corre Vuela que vuela Ya llegaron todos los barrios boys Duela a que le duela Tu lo quita la Sabrosa Y ya nos acompaña El amigo Iván Gross Antes de seguir avanzando Mis amigos Más música Más ambiente Más cotorreo Un pequeño fondo